Bueno, pues vamos a ver, a ver lo que dice papá y comienza usted a meterse con el Señor y comienza a dar fruto digno de arrepentimiento y otra cosa, que pone al nombre de Dios un Cristo, ¿sabe qué es? que pone al nombre de Dios enano, que le milita al nombre de Dios es usted oír con sus oídos todos los comentarios y todas las cosas que llegan, bendito sea el nombre del Señor al pueblo de Jesús usted tiene que tener mucho cuidado con esto yo no vengo a predicarle a usted para que usted brinque y salte y se vaya por ahí yo vengo a darle una palabra de parte del rey para que usted se mire y diga yo fui al monte y le decime una palabra de parte de Dios que yo tengo que aunque venga la ley y su demonio yo tengo que mantenerme firme yo me he llamado a propósito de su voluntad que Dios me ha llamado ¿cuánto están aquí, Torán? ¡Amén! ¿cuánto están aquí? ¡Amén!